...jefas de Estado y de Gobierno, distinguidos jefes y jefas de delegaciones, señor Secretario General de las Naciones Unidas, señor Presidente, hace 70 años, en nombre de los pueblos, los miembros de esta organización suscribimos la Carta de las Naciones Unidas. Nos comprometimos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra y edificar una nueva forma de relacionarnos bajo la guía de un conjunto de propósitos y principios que debían augurar una época de paz, justicia y desarrollo para toda la humanidad. Sin embargo, a partir de entonces, han sido constantes las guerras de agresión, la intervención en los asuntos internos de los Estados, el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos, los denominados golpes suaves y la recolonización de territorios, han sido perfeccionados con formas de actuar, no convencionales, con el empleo de nuevas tecnologías y esgrimiendo supuestas violaciones de los derechos humanos. Es inaceptable la militarización del ciberespacio y el empleo encubierto ilegal de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para agredir a otros estados, como también lo es que se distorsione la promoción y protección de los derechos humanos, utilizándolos de forma selectiva y discriminatoria para validar e imponer decisiones políticas. A pesar de que la Carta nos llama a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, el disfrute de los derechos humanos continúa siendo una utopía para millones de personas. Se niega a la humanidad el derecho a vivir en paz y su derecho al desarrollo. Es en la pobreza y la desigualdad donde deben buscarse las causas de los conflictos generados por el colonialismo y el despojo de las poblaciones autóctonas primero y más tarde por el imperialismo y el reparto de esferas de influencia. El compromiso, asumido en 1945, de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos y su desarrollo económico y social sigue siendo una quimera. Cuando 795 millones de personas sufren hambre, 781 millones de adultos son analfabetos y 17.000 niños mueren cada día de enfermedades curables. Mientras que los gastos militares anuales en todo el mundo ascienden a más de 1,7 millones de millones de dólares. Con sólo una fracción de este monto podrían solucionarse en los problemas más acuciantes que azotan a la humanidad. Incluso en los países industrializados ya prácticamente desaparecieron las sociedades de bienestar que se nos presentaban como el modelo a seguir. Los sistemas electorales y los partidos tradicionales que dependen del dinero y la publicidad son cada vez más ajenos y distantes de las aspiraciones de los pueblos. El cambio climático pone en peligro la existencia de la especie humana y los estados deben asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas ante la inobjetable realidad de que no todos los países somos responsables por igual de lo ocurrido ni despilfarramos los recursos naturales y humanos en un consumismo irracional e insostenible. Las consecuencias del cambio climático son especialmente devastadoras en los pequeños países insulares. e imponen una tensión adicional a sus frágiles economías. Lo mismo sucede en África con el incremento inexorable de la desertificación. Nos solidarizamos con nuestros hermanos caribellos y demandamos que se les dé un trato especial y diferenciado apoyamos los países africanos y reclamamos para ellos un tratamiento justo transferencia tecnológica y recursos financieros. Señor Presidente con la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y particularmente con la firma por los jefes de estado y de gobierno en enero del 2014 de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. ha quedado demostrado que por encima de nuestras diferencias podemos avanzar hacia la unidad y la consecución de objetivos comunes en el marco de nuestra diversidad. En la proclama reafirmamos el compromiso inquebrantable con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y de resolver las diferencias de forma pacífica así como la convicción de que el pleno respeto al derecho inalienable de todo estado a elegir su sistema político económico y social y cultural constituye una condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Reclamamos que estos principios sirvan de base a las relaciones de otros estados con nuestra región. la República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a los intentos de desestabilizar y subvertir el ordenamiento constitucional y destruir la obra iniciada por el compañero Hugo Chávez Frías y continuada y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano. De igual manera va nuestra firme y restricta solidaridad a la República del Ecuador a su revolución ciudadana y a su líder Rafael Correa Delgado que se ha convertido en el blanco del mismo guión de desestabilización aplicado contra otros gobiernos progresistas de la región. Nos solidarizamos con las naciones del Caribe que solicitan justas reparaciones por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos sobre todo en un mundo sobre todo en un mundo en el que la discriminación racial y la represión de las comunidades afrodescendientes ha ido en ascenso. Ratificamos nuestra convicción de que el pueblo de Puerto Rico merece ser libre independiente independiente y luego luego de más de una centuria sometido a la dominación colonial nos solidarizamos con la República argentina en su legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas Sandwich del Sur y Rioria del Sur Reiteramos nuestro apoyo solidario a la presidenta Dilma Rousseff y al pueblo de Brasil en la defensa de sus importantes logros sociales y de la estabilidad del país reafirmamos nuestro rechazo a la intención de extender la presencia de la OTAN hasta las fronteras de Rusia y a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación saludamos el denominado acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán que demuestra que el diálogo y la negociación son la única herramienta efectiva para solventar la diferencia entre los estados renovamos nuestra confianza en que el pueblo sirio es capaz de resolver por sí mismo sus diferencias y demandamos que cese la injerencia externa una solución justa y duradera al conflicto del Medio Oriente exige inexorablemente el ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su y con su capital en Jerusalén oriental lo que enérgicamente apoyamos durante las últimas semanas nos han impactado las imágenes de las oleadas migratorias hacia Europa que constituyen una consecuencia directa de las acciones de desestabilización que la OTAN promovió y ejecuta en países del Medio Oriente y África del Norte y del subdesarrollo y la pobreza imperante en países del continente africano la Unión Europea debe asumir de manera plena e inmediata sus responsabilidades con la crisis humanitaria que ayudó a generar señor presidente tras 56 años de heroica y anegada resistencia de nuestro pueblo quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico comercial y financiero se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla y se compensa nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufren que se desestabilizan mientras persista continuaremos presentando el proyecto de resolución titulado necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba a los 188 gobiernos y pueblos que han apoyado aquí y en diversos foros internacionales y regionales nuestra justa demanda les reitero el eterno agradecimiento del pueblo y al gobierno cubano por su sostenido respaldo señor presidente Cuba celebra con profundo compromiso el 70 aniversario de la organización de las Naciones Unidas reconocemos que en estos años se han intentado pero no se ha hecho lo suficiente para proteger a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra y su derecho a un desarrollo sostenible sin exclusión la ONU ha de ser defendida del unilateralismo y profundamente reformada para democratizarla y acercarla a los pueblos como señalar en esta misma sala hace 15 años el compañero Fidel Castro Ruz líder histórico de la revolución cubana y cito cualquiera comprende que el objetivo fundamental de las Naciones Unidas en el siglo apremiante que comienza es el de salvar al mundo no solo de la guerra sino también del subdesarrollo el hambre las enfermedades la pobreza y la destrucción de los medios naturales indispensables para la existencia humana y añadió y debe hacerlo con premura antes de que sea demasiado tarde fin de la cita podrá encontrar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia la desigualdad el subdesarrollo la discriminación y la manipulación y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo en cuyo centro se ubique realmente el ser humano su dignidad y bienestar muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos